Así va EPM Debido a que el fenómeno del niño ha generado una reducción significativa de caudales en las fuentes menores que abastecen el sistema de acueducto, EPM anunció un esquema de interrupciones para unos 24.000 usuarios ubicados al occidente de Medellín. La empresa asegura la entrega de agua potable a través del servicio de carrotanques. La Junta Directiva de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, SAI, entregó la condecoración institución emblemática de la arquitectura antioqueña a EPM por sus unidades de vida articulada UBA durante su Asamblea General de Socios realizada este 22 de febrero. La SAI reconoce a la SUBA como símbolo de desarrollo para Antioquia, al ser áreas de protección de vida que buscan el aprovechamiento del espacio público efectivo en los barrios de Medellín.